Música Busca del tiempo y no encontrena Largo caminar y ruta sin final Hombre sin rostro y vida por venir Ay, quiero ver al anciano que preside El consejo del saber Y preguntarle la respuesta De él misma encerrarlo en el laberinto Y decirle que no hay derecho A tanto enigma misterioso Mil años es un día y dos días Dos mil años, detente tiempo por favor Quiero tejer una trenza de colores entre ayer, hoy y mañana Unir el sol, la luna, las estrellas Y dejar siempre visible el arcoíde Quiero ver Ay, quiero ver más allá de ti Más allá de mí Más allá, dale allá Ay, quiero ver más allá del tiempo De mi tiempo que el tiempo a mí me dio Y ahí quiero ver El arcoíde Quiero abrir el libro de la vida Escuchar sonidos que nunca escuché Acabar con este tiempo Y que el tiempo llegue a su tiempo Ay, quiero ver Al anciano que preside El consejo del saber Y preguntarle la respuesta Del enigma encerrado en el laberinto Y decirle que no hay derecho A tanto enigma misterioso Mil años es un día y dos días Dos mil años detente tiempo por favor Quiero tejer una trenza de colores entre ayer, hoy y mañana Unir el sol, la luna, las estrellas Y dejar siempre visible el arcoíde Quiero ver Ay, quiero ver Más allá de ti Más allá de mí Más allá de Daya Ay, quiero ver Más allá del tiempo De mi tiempo Que el tiempo A mí me dio Y ahí quiero ver Más allá de mí Más allá de mí Más allá de mí Más allá de mí Te quiero ver Y ahí quiero ver más allá de ti, más allá de mí, más allá de la llave Y ahí quiero ver más allá del tiempo, de mi tiempo, que el tiempo a mí me dio Y ahí quiero ver El arco iris Y ahí quiero ver más allá del tiempo, de mi tiempo, que el tiempo a mí me dio Y ahí quiero ver más allá del tiempo, de mi tiempo, que el tiempo a mí me dio